Hoy me levanté con ganas de comerte a besos y de repente... Mis amores, les traigo la segunda temporada de Bienvenido a Eden. Si no han visto el recap de la primera temporada, aquí les dejo el link. No sé si pensar en el dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos, o en la realidad de que la supervivencia es un instinto primordial que todos poseemos. Esta temporada comienza justo donde terminó con el regreso de toda la isla, y todo el drama y caos que provocó la muerte de Ulysses. Así que les tengo buenas y malas noticias. Por cierto, haces muy buena pareja. Empezando por las buenas, como le pedimos al universo, Soa vuelve a los brazos de Belle, y su romance continúa, incluso más que en la primera temporada. Así que les encantarán las escenas. Belle está súper enamorada de Soa. Y a pesar de vivir en la isla del infierno, ella trata de hacer lo mejor posible de su situación. Vemos un lado bien romántico de Belle. Tu hermana es una persona muy guay. Lo sabes, ¿no? ¿Te gusta, no? Mucho. Que con sus pequeños detalles ayudan a Soa a olvidar, y desconectar de las pesadillas. A ver, que yo te quería decir que tú para mí, o sea, que yo a ti... No hace falta que digas nada. También conocemos el verdadero plan de los creadores de Edén, Astric y Eric, quienes claramente no están bien de la cabeza, o no sé, tal vez necesitan un par de tornillos. No más fiestas. No más barcos que vienen y van. No más seleccionados para Edén. No, no, no estoy de acuerdo. De otro lado Nico trata de manipular a Soa, para que no vuelva con Belle, pero por cosas del destino, Nico es eliminado del camino. En esta isla, la muerte se regala como si fuera agua. Y esto me lleva a la mala noticia. Prepárense para lo inesperado, lo doloroso y la realidad. Dios, tantos asesinatos y masacres. Soa no solo tiene que preocuparse por escapar de la isla y sus propias sobrevivencia, pero, también tiene que cuidar de su hermana. Vamos a esperar a que nos maten a nosotras también. O a que nos lleven su nave espacial al nuevo Edén. O a que maten a Gaby. Pero una cosa que aprenderán seguro es que no se puede confiar en nadie, incluso tus seres queridos pueden traicionarte. Al final del día, eres el único responsable de tu supervivencia. Dicho esto, todavía hay buenas personas en el mundo en las que puedes confiar y ser leal. Estas personas pueden ser difíciles de encontrar, pero existen. Mantén los ojos abiertos, y es posible que te sorprendas con la amabilidad y lealtad que encuentres. Y si tienes suerte, agárrala fuerte porque son escasos, y aquellos que la poseen valen su peso en oro. Bueno, a veces no necesitamos estar en la isla del infierno, para sentir que estamos luchando por mantenernos con vida o adaptarnos a condiciones difíciles o adversas. Así que recuerda que la supervivencia requiere un equilibrio entre la autopreservación y la confianza en los demás. No, por favor. Si ella muere, yo también. Es un baile delicado, pero todos debemos navegarlo. Y no se te olvide mantente fuerte y sé fiel a ti mismo, y encontrarás el camino correcto en los momentos más difíciles. Como siempre, espero que haya disfrutado ver este video, tanto como yo disfruté haciéndolo. Déjame saber en los comentarios. Y ojalá regreses por más. Nos vemos en el próximo video. Así que si desea vernos crecer, no se te olvide suscribirte, activar la campanita y por fa déjame un comentario. Besos. Por un momento he pensado quedarme en esta isla. Para siempre. Cuando matemos a Astrid, podríamos quedarnos a vivir aquí juntas. Todo esto sería nuestro.